Música Pero me decían a pebé, si vos tenés por ahí te vas De con toda confianza se va a eba y te pere Ase a falla voy a tener mi vena responde y vi Ñan de llaranda sapo y vi, me maera te te Música De la única mujer en la oficina hay un papel Deje ya va a cuendecer, pendejo garja o penderú Se en mi de patorello, tu mamá mi membra y sal Hay paja, pengo se causa, y piruñan de lloycú Música Ase a falla voy a tener mi vena Ase a falla voy a tener mi vena Música 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 Música